Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimeon desde Ark Survival Evolved Bueno, como veis he hecho, nada, he quitado una pared aquí y tal Y me he hecho ya una nueva cajita Y esta caja simplemente la he hecho porque está por aquí el hijo de perra ese que me envenena No sé dónde está, le pega un par de chinazos y se ha ido Pero sé que sigue aquí O sea, son de esas cosas que tú lo tienes claro en tu mente Ese cabrón sigue por aquí Es una hembra, por cierto Y tiene pinta de que sabe cazar ¿Vale? O sea, me da un poco de miedo Pero de puto miedo Además le he pegado dos chinazos y se ha ido como para allá Pero es que fijo que está acechando Porque, a ver Los animales en este juego no son Mírala, 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 mírala No sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, que va a romper algo Ay, mírala, 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 mírala Está aquí Uy, 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 uy Está condenadísima, eh Espérate, espérate que me va a romper Si no, eso da ahí A ver, cógete el tirasina Por favor ¿Dónde está? Se ha ido Se ha ido al agua otra vez Mira, está nadando por allí ¿La veis? Está allí en medio Sí, pero le ha pegado una paliza Esto bastante ¿A qué le ha dado, tío? Estaba por aquí pegándole Algo No sé exactamente a qué Me da miedo que vuelva, ¿sabéis? O sea, es que No sé si os acordáis Al final del otro capítulo Simplemente con un mísero toque Me tumbó Me tumbó literalmente Mírala, ya viene, ya viene, ya viene Mírala, mírala, mírala Vamos a intentar salir por este lado Pero es que necesito Uy, me he equivocado Lo está a punto reventando el Iguanodon Ya está muerto Vale, yo me voy No quiero saber nada Hostia, cabreo el Iguanodon, tío Y el Iguanodon se ha pelado al otro Vale Trabajo en equipo Vale, ¿dónde está su cuerpo? Aquí Arrastrar el cuerpo, sí Arrastrarlo, anda Ahí, por favor Vamos a llevárnoslo dentro Porque me apetece verlo Vaya puto trabajo en equipo Que acabamos de hacer Eh... ¿Dónde está la puerta, tío? Ah, que está por este lado Espérate ¿No querías entrar aquí? Pues ya estás aquí Mira qué bien Toma 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 Por hijo de puta Vale Eh... Vamos a dejar por aquí las cosas Hemos dicho que la piel La íbamos a dejar aquí La comida me la puedo llevar yo Puedo alimentarme también Ya de paso Estaría bien La carne la vamos a dejar allí Vale Voy a alimentarme un poco Por lo bien que lo hemos hecho Hemos trabajado Cuerpo a cuerpo Con un... Con un Iguanodon Míralo, míralo el Iguanodon, tío Esto es una puta bestia De matar ¿Habéis visto cómo le ha clavado los dedillos? ¿Os habéis fijado? Es una maravilla Vale, pues de aquí Ya solamente nos queda uno Que haya allí, eh O sea que... Que sigue habiendo otro Mierdecillas de estos Que te envenenan Vale Eh... Conseguimos en el último episodio Lo del tema de... Lo del crop Vale, para la... Bueno, el crop No sé cómo se llama, tío La maceta esta El huerto Vale, me hace falta piedra Así que vamos a ir a por piedra Vamos a dejar aquí materiales Ya sabéis Por aquello de... De no irme con todo encima Porque me da todo el canguelo Y necesito también madera Por otra parte No penséis que esto es... Un ya Que no Me hace falta también madera Vamos a dejar por aquí las flechas Y vamos a dejar el hacha esta de repuesto también Porque no me hacen falta A fin de cuentas Y vamos a ir dejando por aquí Las vallitas Creo que voy a utilizar aquella caja allí Para dejar allí las semillas ¿Sabéis? Por dividir un poco Y debería de poner ya el mortero Que al final no lo puse en el último episodio Porque dije Le voy a buscar un emplazamiento Pero porque estaba haciéndolo en la casa ¿Vale? Entonces yo creo que el emplazamiento para el mortero Va a ser este de aquí O al lado de la cama Mira, al lado de la cama Ya está Porque no hay nada mejor que irte a dormir Y preparar drogas Vale, vamos a ver Eh... ¿Qué cosas tiene esto? Consumibles Drogas Vale Carne podrida y narco berry Tengo las dos Vale, pues entonces deberíamos hacer Méternos con carne Irla dejando que se pudra ¿Vale? La carne podrida Me la voy a llevar Junto con los narco berry ¿Vale? Vamos a dejar por aquí esto Eh... La carne podrida ¿Dónde está? Estaba aquí, ¿no? La carne podrida ¿What? ¿Dónde está la carne podrida? Aquí Solamente tengo uno de carne podrida ¡Ah! Es que la carne podrida también se pudre Eso no lo sabía yo Vale, pues entonces voy a meterlo ya aquí A ver Vamos a dejar esto Y esto Vale, entonces ahora entiendo Que me debe dejar Hacer un... Vale Me deja hacer un narcótico Perfecto Y con esto ahora Se puede... Se puede emplear Junto con las... Vale, esto no tiene caducidad O sea que Perfecto Vamos a ir dejando entonces La carne ahí Y ya está Y aquí vamos a ir trayéndonos Eh... Estas cosas Junto con las flechas A lo mejor Para tenerlo todo un poco más Las flechas y el... Y las herramientas Bueno, las herramientas me dan un poco igual Pero las flechas sí que deberían estar A lo mejor aquí Yo voy a utilizar este para semillas Pero bueno, ya veis que he cambiado de opinión Vale Eh... Vámonos ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué brilla tanto esta zona? Es el sol Es Dios Han venido a verme ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué brilla tanto? ¿What? ¿Por dónde sale el sol en este barrio, tío? ¿Para qué brille tanto esta puta zona? ¿Nace aquí el sol? No, no entiendo Tengo calor Unas veces tengo calor Otras veces tengo frío No tiene puto sentido Que tenga frío durante el día Y tenga calor durante la noche Bueno, vamos a coger piedras Que es una de las cosas que necesitamos Y madera Vale, bien Ya la he roto Bien Y acabo de dejar la... La otra, ¿verdad? Claro que sí Necesito silex Bueno, no pasa nada Es fácil Cogemos de aquí Cogemos de un poquito de silex Y vete reparando de sangre Vale Tu primitivo hacha de piedra Se ha reparado Gracias por llamarme primitivo Hija de puta Venga, vamos a atalar por aquí otro poco Al final se va a quedar por aquí Como una... Una gran estepa Pero me da un poco igual Porque total No me voy a quedar en esta zona O sea Quiero irme De este área Llevamos ya cinco capítulos por aquí Hemos investigado un poco Lo que son los alrededores Pero en líneas generales Pues eso Está jodida El salir de este barrio Pero vamos a intentar ir Por alguna zona de costa O algo Lo que pasa es que Tendremos que ir con un poco de cuidado Para que no nos tupan ¿Sabéis? O sea, porque Lo sacamos un poquito Vamos a ir cogiendo ya un poco de paja También Esto se puede No, ¿verdad? Claro que no Vale Coge de aquí esto Ahí va Un poquito de paja Por de voy Voy Ya están Vamos a coger esto Y necesito piedras O sea, realmente todo esto que estoy haciendo Está bien Es útil Pero necesito piedras Más que todo esto Vale Ay, coño Vale Estoy sobrecargado Vamos a ir a A hacer el depositario De todo lo que llevamos encima Y continuamos Y ahora con la flecha de narcóticos Eh Cuando podamos empezar a hacerla De una forma ya más Más continuada, ¿vale? Porque necesitamos ahora un poco de carne Para Para pudrirla Hacer más narcóticos Necesito hacer más flechas Que tengo muy pocas Con todo eso Vamos a poder Hacer cositas curiosas Ya con los dinosaurios Porque a partir de ahí Ya me van a dar un poquito menos de miedo Porque los voy a poder dormir Lo cual es bien No sé si os acordáis Pero en la otra serie Ya conseguimos Ya conseguimos Un velociraptor Y todo O sea que Ni tan mal Venga, vamos a soltar por aquí Piedra Tal Bueno, piedra Madera Mejor dicho Vale Silex y de todo eso Tengo bastante La verdad Vale Vamos a ¿Esto qué ha pasado? Venga Toma Cágate Cágate, lorito Vamos a recoger por aquí Piedras Bueno, lo bueno que tiene Es que por aquí Por la costa Hay bastantes piedras Lo malo Que están en cuenca O sea, que ya Me tengo que empezar A alejar de casa Y ya me agrada Algo menos Aparte que he gastado Unas cuantas piedras Con lo del tirachinas Que es un poco chusta Para que nos vamos a engañar No sé qué tal me resulte El arco Porque no lo sé Ya lo veremos Pero de momento Lo que es el Lo que es el S No me ha convencido En absoluto Vale Vamos a ver Sigo por aquí Voy a hacerme como un poquito Hasta adelante ¿Vale? Para coger todas las que pueda Y al de pacho Si me encuentro con el dodo ese Que vale Hasta aquí Para sacar carne ¿Sabéis? No para alimentarme Porque para alimentarme Creo que tengo Está deshidratado Espérate Voy a poner un poco de agua No te agobies tú por eso Venga Hidrátate pues Ya está Hidratadísimo Venga Sigamos cogiendo piedras Por eso es lo que os digo Ahora mismo Estoy tan cerca del agua Que realmente un odre No me No me hace mucho O sea No es una cosa que Que sea inmediata De necesidad Vamos por la mitad de peso Así que vamos bien No sé cuántas piedras llevo ya Tío Lo estoy recogiendo Como Muchas ¿No? Sabes lo que te toca ¿Verdad? Amigo Ya está Taratatam Vale Si quisiera sacar Más carne Creo que tendría que darle Con el silex Si mal no recuerdo O sea Con el hacha La Con el silex Anda Con el pico Coño Con el silex Tócate la polla He dicho el material En lugar del Eso es una puta garza Ahora que dispararles Hasta que caigan O sea que No os preocupéis Todo llegará Vamos a quitar ya por aquí Troncos también Y cosas de estas Porque total Estorba a mi visual Así que Retíralo Llevamos de camino Recogiendo Otras poquitas piedras Porque parece que todavía Quedan suficientes Taratataratarataratan Ahora más que así quedan Tío Queda aquí un huevo Que buena interpretación Mejor que la de la armónica, tío Soy el puto Vale, vamos para adelante Dejamos todos los pedrolos Yo creo que con esto ya tengo material, creo, suficiente Porque llevo 87 putas piedras encima Cosa que es antinatura Completamente, o sea, una persona simplemente Con tres cantos rodados de estos, está echando el bofe Bueno, pues yo llevo 91 Ahora mismo, ¿por qué? Porque puedo Y ya está Toma, alimentate, anda, has perdido Lo que te he domesticado de antes, hijo de puta Mi cuerpo sigue ahí, tío No sé, en algún momento creo que voy a ir a A sacar carne de él Porque, total Ay, espérate, que ahora es aquí Es una esquina más, tío Vale, vamos a ver ¿Qué es lo que queríamos hacer? Queríamos hacer lo del crop este Para esto necesitábamos Paja y fibra Ok Pues En este no, por favor En este Paja y fibra Paja y fibra Fabricación Crop Inventario Soltar mierda Gracias, gracias, gracias No sé cuánto puedo poner en cada uno Lo iremos viendo ¿Vale? Y vamos a soltar aquí En esto Vamos a meter aquí Esto Y esto ¿Vale? Así Mientras que se pueda Pues iremos haciendo More narcotics Lo voy a dejar de momento aquí Porque, total No ocupa el lugar Y ya los iremos pasando al otro sitio Cuando pueda hacer varios de golpe Porque ahora de momento Pues tampoco es que Sea una barbaridad Lo que puedo pasar Vale Ya tenemos un crop Vamos a ver dónde lo ponemos No quisiera tomarle cariño A esta zona Ya sabéis Eso es de los golpes Que le ha metido el iguano ¿Qué hacemos? ¿Plantamos delante de casa? Antes de nada Aliméntate Espera que esté hambriento Pero tío ¿Tú qué pasa? Que no comes en tu vida Está dañaico, ¿no? Tiene como heridicas Mira Tiene heridicas Pues yo no sigo, amigo Estás peleado con quien no debías Vale Vamos a poner por aquí Lo del crop este Huerto pequeño Agua 0 de 200 No hay irrigado No me toques los cojones Que voy a tener que Tengo que hacer un odre Para echarle agua ¿O qué? Sin fertilizar Y sin sembrar Vale, vamos a ver Lo del fertilizar Va a ser fácil, ¿vale? Porque Tengo por aquí Unos generadores de caca Bastante Bastante buenos De hecho Había un boñigazo Por aquí antes Que vamos a Intentar metérselo Si no cualquiera de estos Pues que giñe Y ya está ¿Esto era el boñigazo o no? He visto un boñigazo Antes por aquí, tío Ahora no hay boñigazo ¿Verdad? Nada Ahora no hay boñigazos Bueno, si no No vamos a la zona De los triceratops Tío Que esos cagan Cada dos por tres Y echan unas boñigas Bastante gordas A este no lo puedo No Digo, lo mismo Lo puedo engañar Dándole a comer Espera que tenga hambre Pero, tío ¿Cuánto hay que esperar? ¡Hala! Pero si está este Cada vez peor Míralo Tiene más heridas Que antes ¿Qué te pasa, amigo? Te estás muriendo ¿Qué te pasa, pequeño? ¿Qué te pasa a ti? Se está muriendo, tío En cualquier momento Hace boh Y se muere Vienen a darme por culo Vale He visto la sombra Y me asusta Vale Pues no sé Cómo irrigar esto, tío Y si lo mío Podré mearlo A ver ¿Se puede entrar a esto? ¿Hacer al inventario? ¿Qué tengo que hacer? Coloca una semilla Y fertilizante Y si se riega Crecerá una planta Con el tiempo Vale Espera que estén viendo Eso está bugueado, tío Aparece aquí Pero en realidad No debe estar aquí O algo por el estilo Vale, pues Ya conseguiremos fertilizante Tampoco vamos a forzarlo, ¿no? Tenía que haber ido Guardando mis mierdas, tío Se me olvida siempre Vale Vamos a ir entonces A la zona donde estaban Los dos y todo eso Porque por aquí ¿Qué más tenemos? Que tuviéramos que hacer esto Pero que no tengo Ni la quitina Ni la queratina No sé dónde se consigue Tengo el arco El arco sí que lo tengo que hacer, tío Vale Creo que se ha muerto Míralo Se ha muerto, tío Se ha muerto Flipo Bueno Gracias El ciclo de la vida El ciclo sin fin Vale Y se ha muerto ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a echar la carne hasta aquí Porque total Llevo carne de sobra Así que Sigamos alimentándonos Eh, mortero Por favor Quédate esto Vale Ya tienes ahí nueve filetacos Vamos a dejar por aquí la piel Eh, sí Hemos dicho que la dejábamos aquí Junto con Las armas Vale Entonces Eh, quiero coger Madera y fibra Creo que era, ¿no? Madera y fibra Fabrication And Vale Con esto tenemos A bow A bow Y ahora Deberíamos de coger Silex Y no sé ¿Qué era lo otro que pedía? ¿Qué era lo otro? Silex, paja y fibra Vale Silex, paja y fibra Joder Estoy tocaeta de fibra, eh No es por nada Hasta que se me acaba la fibra, tío Ya está Hasta ahí Vale ¿Cuántas llevamos? 22 flechas Vale Vamos a ponernos por aquí esto Y vamos a ponernos ¿Esto es así? ¿O cómo? A ver Espérate Esto Así No sé cómo se hace para decirle cuáles son las flechas que quieres utilizar Me imagino que ahora no hay problema porque solamente tengo un tipo de flecha Pero, pero sé que luego después con el tiempo tienes que poder decirle Quiero una o quiero otra Eh, me voy a llevar menos piedras porque, bah, si es que El tirachinas es una puta mierda O sea, vamos a decir las cosas ya como son, ¿vale? El tirachinas lo he estado utilizando y es una puta mierda porque tardo 27 putos veranos en cargarlo Vale, vamos a ver Debería llevarme Vamos a ver si puedo coger de aquí Bueno, aparte de la flecha esta Vamos a intentar ¿Cómo se hace esto? A ver, espérate Porque no sé si lo tengo que hacer Sé que lo del narcótico con las flechas Se tiene que poder hacer Pero no sé si lo tengo que aprender ¿Sabéis? Vale, porque ahora mismo solamente puedo hacer drogas Pero no puedo hacer las flechas Guachis A ver si eso se aprende o qué Tenemos ahí la flecha de piedra Tenemos los estimulantes Los techos Tal, 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 tal Y por aquí ya me aparecen enagramas que aparecen ocultos Esto parece una caña de pescar, ¿verdad? Si es una caña de pescar sería un lograzo Y todo esto ya es metal Y esto de aquí me imagino que será una flecha de metal O sea que las flechas envenenadas Tengo que poder hacerlas en algún momento No sé cómo, ni cuándo, ni por qué Pero debo de poder hacerlas en algún momento Pues... Mira que bien A ver, aquí tenemos esto ¿Ha sido cosa...? Ah, no, vale, vale, vale A ver si lo puedo... No consumir, ¿no? ¿Cómo te vas a consumir el narcótico, tío? ¿Estamos tontos o qué? No sé cómo se hace esto, tío Quiero utilizarlo Pero no sé cómo hacerlo Y es que Me da miedo Porque me veo que al final Me voy a apretar yo el narcótico, tío Y van a ser putas risas Porque voy a acabar aquí en drogado perdido Y no es plan Bueno Nos hemos llevado la mitad de las flechas, ¿no? La otra mitad la dejamos O solamente tengo 23 ¿Qué chocas, tío? A ver De fuck y flechas No, no, de fuck y flechas What the fuck ¿Solamente he hecho 23? He visto 40 y tantas, ¿no? Bueno, a lo mejor me lo inventa ¿Quién sabe? La vida es así O a lo mejor es que están cargadas... No, tío Creo que no tiene nada que ver, ¿verdad? No Vale, pues no sé Vamos a ponernos esto un poquito más tal que aquí Para poder sacar rápido el arco Ahí lo tenemos Vale Y con esto en principio deberíamos de... Vamos a probar con un filosaurio de esos Eh, un filosaurio Un dilofosaurio Acaba en saurio, tío En este... En este puto islo Islote de mierda Vale Y vamos a ver que es lo que podemos hacer por aquí Porque como sigo queriendo Sacar... Sacar cosillas, ¿sabéis? De piel y tal Madre mía Por aquí cada vez están Y menos... Menos dinosaurios ¿Qué pasa? Estoy acabando con ellos Es eso Mira, a ver aquí viene uno Te la vas a comer en... Toda la boca Vale Bastante bien Madre mía Tengo el mismo aim que en el counter La virgen Vale Pues me parece bastante bien Porque además creo que... Iba a decir Creo que podré recuperar las flechas Pero parece ser que no Se le quedan ahí en el cuerpo Y ya está Y desaparecen, ¿no? ¿Cuántas tengo? He recuperado una Vale, o sea Se pueden recuperar algunas Bueno, pero si puedo jugar Ahora sí en distancia Esto me va... Es un más... ¿Qué es eso? No 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 ¿Por qué no puedo disparar? ¡Oh! Que se me ha bugado Que se me ha... ¿Qué ha pasado con las flechas? Tenía 20 ¿Lo veis? No aparecen las flechas ahora ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con las flechas? ¿Qué ha pasado con las flechas, tío? Venga, no me toques los cojones De pronto me desaparecen todas las flechas ¿Por qué? ¿Se me han caído al suelo o qué? ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué puto bug es este? Venga ya No me toques los cojones Y las flechas Míralo Ah, te las ha robado Que te roba el hijo de puta este Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que me vas a robar a tu... Te vas a robar a tu puta madre Espérate que le voy a dar al tiran... Al triceratose Ven aquí Que te vas a llevar una mierda Te vas a llevar Hijo de puta Y se llevaba la carne también Vamos a por el otro ¿Tienes más cosas? Esto no tiene más cosas, ¿no? ¡Mátalo! Incociente Incociente mis cojones ¡Pues te muro! ¿Dónde están mis flechas? ¿Dónde están mis putas flechas? ¿Dónde está tu pareja? Quiero mis putas flechas Que me las has robado ¡Qué hijo de puta! ¡Pero qué hijo de puta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me cago en tu prima! ¿Pero qué pasa, tío? Que es que ya no te puedes fiar Ni de un dinosaurio Es que no te puedes fiar De nadie Que te roba aquí Vamos, me cago en la hostia Que me has robado el puto dinosaurio Vamos, no me toques los cojones ¿Dónde está? ¿Dónde estás, primo? ¿Dónde estás? Lo he oído Lo he oído Pero no sé por dónde viene ¡Mierda! No lo veo ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo ¿Dónde está? ¿Y mis flechas, tío? ¿Y mis putas flechas? Tío, ¿qué me has robado flechas, tío? ¿Qué, pero qué guarros son? No, son un dilofosaurio Ese me da igual Ese no roba Al menos solamente te escupe Va de cara Va de cara ¿Pero y estos, tío? Había dos En algún lado tiene que estar el otro Lo oigo Lo he oído Lo sigo oyendo Lo oigo, perdón Ah, míralo, míralo, míralo Aquí está Ven aquí Ven aquí Ven aquí Y mis flechas Míralo El hijo de puta Que tenía las flechas A ver El espécimen Quédatelo Para tú Criatura Domesticable Mientras se esté despierta Bueno, ¿le damos de comer o qué? A ver Hacemos a su inventario A lo mejor este tío Me ayuda A conseguir comida ¿Sabéis? A ver Quítale esto Y métale esto Ah, no Y cómo Y cómo hago Para A ver Con esto Ah, criatura Domesticable Mientras se esté despierta Vale He comido Alimentos crudos O podridos Vale Qué guay Pues Mátala Ya está Total Vas a servir Para un bien común Qué fuerte tío Hasta los dinosaurios Te roban Esto es flipante Vale Creo 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 Que hemos conseguido Un poco Lo que necesitábamos Realmente Sigo la misma Vale O sea Quiero conseguir Subir nivel Hasta que me pueda hacerlo El tema de De madera Y a partir de ahí Empezar Un Empezar Un Una nueva Construcción En otro sitio Que se reparen Estas cosicas Vale Y ya está Reparadísimo Se rompen rápido Pero también Se reparan rápido O sea Que tampoco Es una cosa Ahí como de Volverse muy loco Vale Hace el inventario Que me he subido Un nivel Por cierto Oh Tengo que recoger eso Es una Fortaleza Por favor Empieza a subirte Fortaleza ya Que ya sabemos Lo que pasa luego Montura de Carbonemis Esto es la Cemento Hace falta Tío Pues yo no sé Hacer cemento Cemento se hace Con el mortero Entiendo Esto es un enagrama Para el mortero Pero y el cemento Tío O sea Te piden cemento Pero no te dan cemento Cuando te dan el cemento Vale Por aquí tenemos 15 puntos Y podemos empezar A hacer ya Algunas cosicas De lo del cimiento Este Y estas cosas No sé si empezar A comprarlo Porque realmente Todo esto Ciertamente No me interesa Nada Así que Vamos a empezar A comprar esto Que esto serían 6 y 7 Con esto tendríamos Ya Bastante Pilar de madera Tío Se pueden hacer Cosas interesantes Tambores de guerra Para que cojones Mira veis Aquí está el cemento Tío Te dan El cemento Posterior A la montura Curioso Bueno Vámonos Y sigamos subiendo Nosotros Mientras tanto niveles Porque Porque si no Me van a tupir Tío Que me ha robado Un puto Dinosaurio O sea Es que todavía estoy flipando Con la mierda esa Vale Vamos a intentar Pasar por aquí Que parece que se puede ir Más fácil Vamos a Hacernos con otros Poquitos más De materiales Vamos a empezar A coger ya Madera Porque vamos a necesitar Mucha madera Me imagino Para el tema De lo de la casa Que ya a partir de aquí En lugar de paja Será madera Y Y en cuanto tengamos Material suficiente Pues nos empezaremos A ir Creo yo Dejaremos por aquí Cosas Y nos adentraremos Un poco No te caigas Que fuerte tío Que me había robado El puto gitano Del Del dinosaurio Ese Que fuerte tío Vale A ver Esta aquí no es Voy a recoger ya La carne esta Porque total Ya que estamos Vale ya está Ya lo hemos hecho Desaparecer He cogido un poco De carne cruda Lo cual es Bastante Bastante Extraño Porque voy a tener Carne en mi propio cuerpo Para alimentarme Es raro Cuanto menos O sea Daría juego Para alguna novela Seguro Hacemos el inventario Cojamos esta carne Cojamos esta carne Crudota Y vamos a meter esto Tal que aquí Venga Vamos a meterle aquí La carne esta Vamos a meter esta carne También Porque evidentemente No me apetece Dos Podemos hacer dos ¿No? Uno Vale Y dos Perfecto Vale ya tenemos Cuatro de narcótico Lo cual está bien Vamos a dejar por aquí Materiales De todo lo que hemos cogido Que no ha sido Especialmente mucho Pero bueno Sobre todo piel La verdad que piel Si que hemos cogido una poca No una barbaridad Pero si suficiente Como para Como para poder hacer Algo interesante Y yo creo que Dentro de poco Vamos a estar ya Bastante bien Como para Para poder empezar a pensar En irnos a A investigar Ya un poquito más En profundidad Porque ahora mismo Solamente conocemos Este cachito de la isla Que no es mucho la verdad Para que no nos vamos a engañar Pero no sé Hay tantas cosas Que nos pueden comer Que me da miedo Nos vemos en el siguiente episodio Chao chao